¿Qué tal? Mi nombre es Fran Alviza Neraflores Hoy continuaremos con un nuevo capítulo de nuestro curso gratuito de Lepic Essentials y en esta ocasión vamos a continuar agregando dirección IP a nuestro Debian y a nuestros centros a través de la consola Bueno, utilizando el comando IP no vamos a utilizar nada de interfaz de autoayuda, nada de eso no vamos a utilizar el comando IP directamente aunque te voy a mencionar alguna para que tengas ahí la ayuda gráfica Bueno, vamos a continuar como el TG de tarea para que miraras, obviamente y si ya lo sabes, felicidades, realmente me interesa que aprendas a identificar cuál es Debian y cuál es Centros de la derecha de Centros, lo sé porque el PROM, por defecto el PROM de Centros es así, mira que empieza por unos corchetes, ¿sí ves? así, ese es el PROM de Centros ¿se puede modificar? claro que se puede modificar el PROM vale, es muy probable o es poco probable, realmente es muy poco probable no he tocado el primer servidor que le cambie el PROM realmente ya es un servidor demasiado tuneado y es el Centros y este es Debian cabe resaltar que aquí puede también presentarse cierta confusión porque Ubuntu también es lo mismo si te das cuenta bueno, acá porque estoy con root acá sé que esto es root este es root este es el usuario root se identifica el símbolo de el símbolo de número y este símbolo de peso significa que es un usuario convencional o un usuario normal ¿vale? así que, pues ahí lo sé y también sé que está utilizando Bash porque Bash es el que hace esta estructura del PROM si fuera SH mira que el PROM cambia ¿sí ves? solamente SH lo mismo acá en Centros ¿sí ves? que acá cambia un poco el PROM ¿vale? entonces para que lo tengas en cuenta bueno entonces acá tenemos izquierdas Debian y a la derecha tenemos Centros bueno ahora cabe resaltar ¿y por qué los tengo acá los dos separados? porque los archivos de configuración están ubicados en diferentes sitios los archivos de configuración de Debian a nivel de red o sea ¿dónde está la configuración de red de nuestro Debian? o sea la que siempre se utiliza la vamos a poder encontrar dentro de CAD ETC aunque esto no está dentro del alcance del examen realmente esto bueno si te dicen ¿dónde están los archivos? ¿cuál es el archivo en Debian? pero no va a configurarlo así que no hay problema ¿listo? o bueno no sé eso depende del avance del examen ¿no? recuerda que eso está basado en los temas del de los objetivos 10 10 0.10.60 si no mal recuerdo 0.10.60 sí 0.10.160 versión 1.6 y pues acá en el temario y en el libro realmente no encuentro nada relacionado a agregar redes ¿cierto? mira que dice solamente PADR aunque son algunos de las listas de parciales de comando así que pues vamos a tocar de todas maneras no está de más aprender bueno y acá en Debian tenemos un archivo de configuración que es un network interface aquí se configura el archivo o es el archivo de configuración de las tarjetas de red de Debian mira dice ese fichero describe las interfaces de red disponibles en tu sistema y como puedes activarlas para más información mira interface 5 ¿qué significa eso? man 5 interfaces y acá te dice cómo construyes tu archivo te dice interfaz eth1 obviamente es la vieja nomenclatura vamos a ver mira que la nueva es esta ¿si ves? enp recuerda eso significa ethernet ¿listo? una interfaz ethernet en el busero busero esto no en el puerto cero ¿qué pena? en el puerto cero en el bus tres ¿listo? eso es lo que significa esto en pocas palabras ¿vale? bueno bueno volvamos acá entonces acá te dice interfaces en np0 s3 ipv4 dhcp ahí creo que es claro ¿cierto? acá tenemos otro auto eth0 aloe hotplug eth1 normalmente esto cuando se desconecta un servidor y lo vuelves a conectar la interfaz no vuelve a levantar ¿vale? entonces no la configuras con aloe hotplug ¿listo? es mi recomendación realmente te dice qué se hace con cada uno de los archivos cómo se construyen obviamente esto ya tan avanzado realmente no va al alcance de este examen realmente no va tan allá así que no te preocupes ¿vale? acá que bilans que etcétera no acá vamos a ver algo súper 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 superficial bueno entonces vamos a otra vez acá entonces vamos a acceder al archivo entonces acá podemos tener unas propias o sea independientes que yo recomiendo que uno lo haga ahí pues para tener un control realmente no lo hace ahí cuando uno tiene un servidor o un servidor no sino un dispositivo de red realmente yo cuando son servidores no toco esto acá bueno acá normalmente le quito esto ¿cierto? porque cuando desconecto el cable de red del servidor y lo vuelvo a conectar no levanta ¿vale? entonces ¿qué hago yo? le coge en auto o sea que automáticamente detecte si está desconectado o no está conectado después me dice interfaz de NP03 esta es la loopback entonces esta pasa de agache como decimos interfaz NP0 S3 INET y lo tome como DHCP si yo lo quiero como dirección IP estática le coloco static acá le coloco adres la dirección IP ¿cierto? netmax ¿cierto? prefix bueno que prefijo no es importante ya prefijo ya no es como antes que en el de Ian6 tú tenías que indicarle prefijo ya no es necesario o sea ya no es tan explícito que esto indicar ¿no? y aunque acá yo le puedo también compilar los DNS recuerda que los servidores DNS acá lo va a cancelar realmente no lo va a guardar acá yo solamente después guardo reinicio la interfaz de red ya recuerda que los servidores DNS siempre se confirman acá mira yo acá los tengo configurados ¿síbe? yo los servidores DNS no los configuro hay una interfaz directamente porque afecta esa la interfaz ¿vale? y depende directamente del servicio de red no acá yo creo que dependa desde el servicio resolve o sea es completamente aparte ¿listo? bueno entonces aquí vamos acá la tenemos otra vez en DHCP ¿vale? ahora recuerda la ruta ¿listo? yo acá le puedo colocar las que yo quiera ¿listo? normalmente acá y se coloca acá o si no jala los archivos que están dentro de acá vamos a ver que hay dentro de eso vamos a ver que hay acá mira que no hay absolutamente nada normalmente yo siempre toco el archivo directamente ahora nos vamos para Centros en Centros mira a la derecha de la pantalla vamos a ampliarlo con poco en Centros el archivo de configuración cambia realmente etc y queda en sysconfig en sysconfig encontramos este archivo que llama o esa carpeta que llama network scripts dentro de ese network scripts vamos a encontrar un archivo de configuración vamos a primero hacer un ls vamos a encontrar un archivo de configuración por interfaz de red ¿vale? ¿qué pasa? ¿qué pasa? entonces mira que acá tenemos unas configuraciones adicionales me dice tipo Ethernet proxy método no tenemos proxy normalmente las líneas que no están no están configuradas así que a veces no entiendo por qué se coloca esto por defecto lo pone protocolo de arranque de HCP si tú no quieres que tu interfaz de red no sea de HCP pero antes digo que voy a resolver un problema voy a resolver una inquietud que me acaba de nacer respecto a los parámetros de configuración fijos no sea descritos que le hago acá que le hago acá al de bien no recuerdo si es address o IP o IP hay ahora que me enredé o si es address o IP ADD no sé si es en la derecha o si en la izquierda no utilizo IP ADD así que ¿quién me salva de esta duda? la página manual a mí siempre me salva la página manual el ah sí mira es ADD listo respire vale acá se utiliza en Cento se utiliza IP ADD listo entonces ahora sí continuamos con Cento bueno ¿qué pasa? entonces acá me dice tipo si es el protocolo de arranque acá yo he puesto lo cambio para static cuando creo la nueva línea la nueva línea de abajo le creo vamos a abrirlo para que pues veamos uy no tengo y no tengo nano sencillo yo install nano es una instalación mínima ¿vale? vamos a aprovechar mientras tengo que instalar allí vamos a aprovechar para actualizar nuestro Debian apt update y apt hubgrade John J ahí vamos a actualizar nuestro Debian mira que ya estamos actualizando nuestro Debian ¿vale? creo que eso ya lo vimos creería que sí realmente no recuerdo y bueno acá ya le esquí a la derecha en nuestro centro ya instalamos nuestro nano ¿no? entonces acá cambiaré eso por static acá IP ADR y acá le iría a la dirección IP ¿cierto? ruta por defecto normalmente si no vamos a utilizar IPv6 desactivémoslo así que yo toda esta línea la desactivo o las elimino y solamente dejo esta el nombre del dispositivo ¿cierto? la identificación única del dispositivo si arranca o no arranca ¿cierto? en Debian si yo no lo defino el no arranca yo tengo que definirla para que arranca acá yo solamente le puedo colocar sí o no ¿listo? IPadere creo que esto es pegado si no me recuerdo eh viene después esto gateway lo mismo después viene ¿cuál viene? esto neckmax lo mismo uy esa máscara ¿qué? después viene acá también le puedo colocar DNS1 igual y 88.8 pero lo mismo pasa exactamente lo mismo es costumbre tú lo puedes hacer aquí directamente en la archiva de configuración o lo vas y lo vas en la archiva de configuración de resolve.com ¿vale? eso ya es gustos y gustos y disgustos de cada quien entonces ¿qué más me falta? acá yo también le puedo colocar prefits lo mismo que en devian slash 24 etcétera bueno para ir haciendo listo bueno esto es de forma fácil esta es la forma sencilla esta es la forma simple para configurar la interfaz de red esta forma es para que cuando se reinicie el servidor mantenga la configuración de IPv4 o la dirección IP que yo he definido porque la siguiente forma que te voy a explicar no los tomo ¿vale? vamos a bueno antes que nada listo bueno hay otra forma que es mucho más fácil en M2 Network Manager Terminal User Interface ¿vale? modificar conexión selecciono bajo teclas cursor ah que quiero agregar una dirección IP vamos a mostrar vamos a dirección IP 192 168.8.16 donde se me hizo el cursor ya está si le quiero agregar otra dirección IP la agrego lo mismo pasa por el archivo de configuración puerta enlace 162 168.8.1 servidores DNS se los quiero agregar ahí bajo 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 nunca utilizo esta red ignorar si quiero etc mira que acá es gráfico solamente bajo tecla espaciadora después le digo aceptar y ya y a guardar la configuración te invito a que la pruebes te invito notablemente a que pruebes esas ambas configuraciones ¿vale? Network Manager Tui ya está llegando por defecto realmente pero te recomiendo también utilizar el archivo directamente el archivo la vieja usanza la vieja escuela y ahora lo que se viene también está en el Google Manager Cli realmente pero no sé realmente ya utilizo el comando IP directamente ¿listo? porque también puede utilizar NM Cli para configurar la dirección IP este comando NM Tui es exactamente lo mismo que en Debian ¿vale? o sea en Debian va a aplicar exactamente lo mismo no se me dio por actualizarlo y ahora se me está demorando y necesito el Debian pues para mostrar el comando NM Tui bueno así que bueno vamos a continuar mientras tanto ¿no? bueno y vamos a utilizar el comando IP se me había olvidado ¿no? cerramos esta ventana que veo que está el procesador un poco un poco recalentado acá muy bueno listo entonces el video pasado bueno pasado no antepasado vimos el comando IP ADBR no sé y ya ¿listo? acá vemos esto ahora si yo quiero bajar la interfaz de red o sea dar un down para que no funcione IP link set np 0 s3 porque es que voy a bajar ese link ¿cierto? y se establece en down yo hago eso mira que como estoy por ssh pues ya no me está funcionando ahora tengo que ingresar acá ese es el cento ¿cierto? IP link nuevamente es el enlace set np s np es np 0 s3 hop listo ahí lo volví a levantar vamos a ver si ya me conecto acá creo que me va a tocar conectarme otra vez vamos a ver como está acá IP link bueno acá estoy viendo que ya está arriba ah ya me conecto mira listo se toma un tiempo pues de levantar la interfaz lo normal ¿no? y lo mismo pasa en Debian y digo operar ahora vamos a mirar IP link mira que acá me lo muestra abajo si ves down ahí dice no sé si lo alcanzas a ver realmente mira acá donde está mi flecha mírate hacia arriba y ahí dice down y ahora lo que voy a hacer IP link set ¿cierto? voy a hacer la interfaz np s np 0 s3 hop vamos a volver a levantar vamos a ver como se encuentra mira que ya está arriba ¿cierto? y ahora vamos a ver ahora sí ya volvió listo te quería mostrar que nm2 y también está disponible bueno acá no está instalado vamos a salir un apt caché si bueno acá ya cambia un poco sears mira que por defecto nm2 y si está si bien instalado en en centos pero no bien instalado en devian así que acá me toca instalárselo realmente este último comando de apt no me gusta pero bueno vamos a ver vamos a instalarse apt install vamos que así uy tengo que descargar que ah tengo que reiniciarlo ¿qué pasó? qué pena contigo tengo que reiniciar este este devian por la actualización que acabo de realizar pero bueno ahora que está reiniciándose no debe demorar mucho en levantar si también me lo va a conectar bueno entonces mira que fue exactamente el mismo comando o sea lo que te estoy diciendo es que aplica para Ubuntu y para devian es muy probable que también te aplique para para devian y para centos disculpa la conclusión allí y también es muy probable que te sirva también para Ubuntu aunque Ubuntu últimamente no sé se ha desprendido un poquitico de devian en el nivel de redes de pronto no entiendo realmente el motivo por el cual algunos comandos cambiaron pero bueno ahora si yo quiero agregar una dirección IP adicional a mi interfaz de red cierto que tengo que hacer vamos a utilizar la 17 creo que nadie la está utilizando la 17 192 168 y ahora va a utilizar esta y va a agregar la dirección IP este comando si te lo van a preguntar en el examen listo IP ADDR cierto add 192 168 punto 8 punto 17 broadcast que está manejando en las 25 255 dos años que pena esa es la máscara 192 168 punto 8 punto 125 broadcast 125 no miento creo que me queda más fácil la sección no le mandamos de esa forma no me acuerdo 125 si es 125 124 ya me perdí realmente en ese momento estoy perdido ya perdí la noción de cómo es que era conectando acá pero no le mandemos el broadcast de esa forma hagámoslo de la siguiente manera solamente hagámosle tan 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 no sabemos tan específico que se me hizo el comando pues como lo de cancelé y acá que pasó 1 2 3 5 5 6 5 6 6 7 7 ahora sí bueno nuevamente vamos a encontrar el comando ip addr add 192 168 8.17 vamos a ver que me lo tome el dash 25 y el dispositivo cual es np cierto dev device np0 s3 listo ahí ya está quería agrandar un poco la línea realmente no no sé por qué me dio por alargarla aunque bueno entre más específico se sea pues mucho mejor pero bueno ya está entonces vamos a ver ip addr nuevamente y vamos a ver que ahora nuestra interfaz np 0 s3 tiene una dirección ip adicional la 17 ahora vamos a hacer un pin desde nuestro dev ahí tengo respuesta si es que antes no tenía respuesta la 17 ahora tengo respuesta si yo digo un ip neighbor mira que la 16 y la 17 tienen la misma mac o sea es la misma máquina en pocas palabras vale bueno ahora hagamos lo mismo pero hagamoslo para dev pero ahora agreguemos no una dirección ip adicional sino una subinterfaz una subinterfaz tal cual como su nombre lo indica es una interfaz adicional virtual realmente una subinterfaz sobre esa interfaz entonces vamos a agregar una ip addr cierto vamos a agregar la 18 vamos a ver que la 18 no me responde la 18 no me está respondiendo la ventaja es que en linux es constante el ping entonces vamos a dar ip addr ad 192 168.8.18 cierto slash 25 cierto device np 0s3 ahí se me olvida esa pedazo quedó quedó como como que como como trabado en ese pedazo label cierto np 0s3 2.1 ahora me está respondiendo pero que diferencia hay con lo que hice anteriormente agregar una dirección ip adicional es que he creado una subinterfaz esa subinterfaz después la puedo asociar a un docker o a una máquina virtual o a un virtual switch bueno que esto ya es máquina esto de interspaces virtuales ya se extiende un poco más de este tema de linux esencial porque pues se utiliza una cantidad de cosas adicionales pero bueno ahí ya está y mira que acá vamos a a verla pues no sé por qué se me subió todo eso vamos a cancelar acá ya sabemos que tiene pin cierto y vamos a vamos a compararlo vamos a comparar ip ad r esto show np es np 0s3 no sé por qué siempre me pasa y acá lo mismo ip ad r show np 0s3 vamos a ver mira que realmente eso está como un poco más ancho el de centros que el de devian bueno miramos el de devian mira que el de devian tiene la dirección ip 15 acá tiene la dirección ip 16 por defecto y me dice que la interfaz es la np 0s3 acá lo mismo pues son dos máquinas diferentes ¿no? después viene acá un inet mira que acá dice inet como una dirección ip secundaria pero a través de una interfaz virtual cierto un alias un label adicional que es la sección y acá no tiene ese alias pero funcionó ¿vale? o sea el comportamiento realmente cuál es la diferencia entre una y la otra no van dentro del alcance de esto dentro de este curso pero ahí tenemos dos direcciones ip ¿cómo hacemos para borrar una dirección ip? lo mismo que la hemos creado pero con el comando del o sea aquí le damos del listo vamos a ver si me responde nuevamente mira que ya no me responde y si le hago lo mismo a esta cierto vamos a buscar acá arriba vamos a quitar el ad y luego colocamos el del ya no me está respondiendo ¿sí es? cabe resaltar que si yo reinicio la máquina es muy importante lo que te voy a decir si yo reinicio esta máquina y tiene la dirección ip virtual creada y montada después de que se reinicia esto se borra si yo quiero que quede de forma permanente recuerda que se deben de escribir dentro de los archivos o crea los archivos de configuración correspondientes a esa interfaz ¿vale? que fue lo que vimos al principio bueno bueno ¿qué más? no listo ya con este video terminamos la introducción uno que fue el tema de redes de nuestro curso de Epic Essentials y cerré precisamente la ventana de Google Chrome vamos a ver que sigue vamos a ver vamos a ver acá vamos a abrirlo mientras tanto que abre vamos a apagar la máquina virtual vamos a aprovechar para actualizar CentOS vamos a ver acá las dos consolas mira acá tengo que descargar 70 megas vamos a aprovechar para actualizar voy a ir actualizando el Debian si lo puedo apagar no sé pero a mí siempre me olvidó la contraseña y eso que la contraseña es súper sencilla el 1 al 0 no sé tengo algún algo raro pero bueno listo en el siguiente en el siguiente temario en el siguiente tópico vamos a ver qué nos toca qué nos toca ver en el siguiente video a ver a qué ingresamos uy mira ya ingresamos efectivamente al tema número 5 seguridad y permisos de archivos vamos a ver que vamos a temas básicos de seguridad identificar tipos de usuarios un router standard user system user bueno ya es un tema que pues hemos venido viendo vamos a ver estos comandos archado creando usuarios y grupos bueno nada al otro mundo manejando permisos y propiedades y propietarios de archivos digo directorios especiales y archivos bueno aunque ya hemos visto un poco este tema de directorios especiales pero acá mira que tampoco es que pese mucho solamente va a pesar uno así que bueno en el siguiente vamos a hacer la introducción a este temario a este nuevo tópico así que recuerda si te gustó el video dale me gusta suscríbete al canal y compártelo así que nos vemos en el siguiente video hasta pronto chau chau Gracias.